Muy buenas a todos, yo soy StevenGamer y estamos aquí en un nuevo video Y esta vez le vengo a traer un mod para Minecraft P0.13.0 Y este mod es muy pero muy genial Es el mod de Desnodons Que es básicamente que nos agregan armas Bien, primero tenemos esta que son la información Press the setting icon 2 Ok, la aprieto Ok Press the setting button dice Ok, no entiendo que Bien, aquí se supone que les tendría que dar como Toda la información de las armas y todo Pero bien, por aquí tenemos algunas de las armas que hay Esta es la minigun explosiva Que pueden apuntar con esta Donde dice Ain o no Y simplemente A ver Como pueden ver Va a disparar Y como su nombre lo dice Es explosiva Por eso hizo ese Cráter o hoyo Pueden ver Ya va haciendo más hoyos por ahí Esta es la P90 A ver si apuntamos Que hace Solo acerca un poco Bien, vamos a disparar Ok Por aquí también tenemos El sniper O sniper Como le quieran decir A ver Ya deja de disparar Coño Bien Y para apuntar Ya van a ver Que genial Es como un sniper De verdad A ver Apunta Bien Ahí va a cargar eso Y como pueden ver Es como un sniper De verdad Ustedes pueden apuntar Y Es muy genial La verdad Ve Apuntan Y digamos Que ahí está su amigo Y ustedes Le dicen Oh Oveja Estamos Genial La verdad Este mod Y bueno Y también Como estamos Aquí En navidad Pues Nos agrega También Por aquí A ver Si puedo bajar Bien Esto Acaba de mencionar Que estas armas Al parecer Son todas Crafteables Y también Se encuentra En el inventario De creativo Aquí En la sección De las armas Solo que Esta cosa No me deja Bajar A ver Baja Por aquí Baja 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 Poco a poco Se hacen las cosas A ver Mierda Baja Como pueden ver Aquí tenemos Más armas Como es este El cocktail Molotov El paracaídas Lo que si No me gustó Un poco Fue Esto Mismo Estas armas Necesitan Ser compradas En la google play Ve Necesitan Descargarse Su app Al parecer Que cuesta No se Cuanto cuesta Pero Necesitan Esa app Para desbloquearla Eso es lo Unico Que no me gustó Y bien Miren Esta Lo que hace Dispara una flecha Y suena como Tiene como Un temporizador Y luego Explota Miren El cocktail Molotov Bien Como les iba Diciendo Aquí está El cocktail Molotov Que lo que va A aventar Es como Una botella Con fuego Por aquí Tenemos el paracaídas Que A ver Vamos a subirle Un poquito El volumen Miren Se me dejó Caer Hace como Que se despliega Hace el sonido Cuando se despliega Un paracaídas La verdad La verdad Que este mod Es de los mejores Si no es que El mejor Que existe Ahorita Para minecraft A ver Si puedo Bajar A ver Si me deja Esta cosa A ver En serio Al fin Baja A ver Que más Tenemos Por aquí Tenemos Un cuchillo Un Como se llama Eso Un escudo Que si Hombre Ya se Pero aquí Un RPG Donde esta El RPG Por aquí Tenemos Esta La Desert Eagle Y Por aquí Tienen que Estar Los RPG A ver Donde esta El RPG RPG Aquí esta Tenemos Esta AUG Que Dispara Muy Rápido Por aquí Tenemos El cuchillo Que va a Escuchar Hace El sonidito Al cuchillo Por aquí Tenemos El Escudo Que nos Agrega Resistencia Y También Nos Agrega Lentitud Y Por aquí Tenemos El RPG Que Como es Un RPG Obviamente Es Un lanzapuentes Pueden Ver Ahí esta Ok Revienta Todo Por aquí Tenemos También Las De Navidad Y Tenemos Esta Por aquí Miren Las De Navidad Son Un Sniper Y También Una Como se Llama Una Minigun Y Lo Que Hace Es Que Avienta Bolas De Nieve Y Miren La Minigun Y Hace El Sonidito De Navidad Y Bien No Les Voy A Hacer Review Todas Las Armas Pero Ese Es El Mod Y Antes De Despedirme Les Quiero Decir Que Este Mod Requiere Textura Para Primero La Textura Luego El Mod Y Cuando Estén Instalado Le Va Aparecer Una Pantalla O Algo Así Que Les Va Decir Que Si Quieren Descargar Los Unidos De Las Armas Que Son Necesarios Para Que Se Escuchen Así Solo Son Como 3 Megabytes Así Que No Es Nada Solamente Le